Y señores, Casino Victoria nos invita a compartir un momento con el humor. Desde Mañaneras, programa de Carina Masoco, hasta nuestro originario. Recibimos con un fuerte aplauso al humorista cordobés Andrés Teruel. Espera, no cortes. Un mensaje para Buenos Aires. Un mensaje para todo Buenos Aires, para todas las chicas lindas. No me extrañen.